Hola, esta meditación está especialmente dedicada para ti y para todos los niños y niñas. ¿Estás ya preparado para empezar? Pues ponte muy, muy, muy cómodo, sentado, tumbado, como tú prefieras. Cierra esos preciosos ojazos y respira profundo, profundo. Imagina que cuando respiras estás respirando luz y todo tu cuerpo se llena de una luz muy bonita, de un color precioso que te hace sentirte muy, muy bien. Y al echar el aire, con él echa todas las cosas feas, todo lo que no te gusta, que se vaya muy, muy lejos con el aire y cada vez estás más relajado, más relajada. Y ahora vamos a viajar con tu imaginación. Voy a contar del número uno al número tres. Y cuando llegue al número tres vas a estar en un lugar precioso. Tu ángel va a estar esperándote allí. Uno. Dos. Ya estás muy cerquita de este sitio tan maravilloso. Tres. Ya estás allí. Mira a tu alrededor. Qué bien te sientes en este lugar. Aquí estás completamente seguro, segura. Y aquí solamente pueden pasar cosas buenas. Mira a tu lado porque está tu ángel junto a ti. Salúdale, dale un beso muy, muy fuerte. Si no le conoces le puedes preguntar su nombre. Aunque muchas veces no le veas, siempre está contigo y te quiere muchísimo, muchísimo. Qué bien te sientes en este sitio tan, tan bonito. Y dentro de este lugar vas a elegir la parte que más te guste. Aquí estás tan a gusto. Es un lugar tan seguro donde solo pasan cosas buenas. Mira. Ahora delante tuyo hay una caja grandota. Una caja vacía. Esa caja es para llenarla con todas las cosas feas. Todo lo que te hace sentir mal. Todo lo que te hace sentirte triste y preocupado, preocupada. Todas esas cosas las vas a echar a esa caja mágica. Mira bien dentro tuyo. Toda esa tristeza. Si alguna vez te sientes culpable y cosas que no son tuyas, que no te pertenecen, porque tú eres una persona estupenda. Todo lo feo, todo lo que no tiene que estar en ti. Lo vas a echar a la caja. Mira bien dentro tuyo. Que no se quede nada de tristeza. ¿Alguna vez igual has pensado que has hecho algo malo? Busca bien dentro tuyo ese pensamiento y échalo a la caja. Porque tú no has hecho nada malo. Eres un niño o una niña maravillosa. Aunque a veces los adultos se portan mal con los niños, pero los niños no hacen nada mal. Tú busca ese pensamiento dentro tuyo y échalo a la caja. No te quedes con nada que no te corresponde. Eso no es culpa tuya. Échalo a la caja. Toda la preocupación. Busca bien. Si encuentras algo de vergüenza, eso tampoco es tuyo. Tíralo también a la caja con fuerza. Echa todas esas cosas a esa caja. Qué bien te vas sintiendo. Cada vez te sientes mejor. Porque esas cosas no son tuyas y no deberían estar en ti. Según vas llenando la caja. Según vas llenando la caja, tú te vas sintiendo mejor y mejor. Echa un último vistazo. Echa un último vistazo. No te dejes nada dentro que no te corresponde. Toda la pena. Toda la pena. Toda la vergüenza. Todas esas cosas que no son tuyas. Tíralas a la caja. Llénala. Es una caja mágica. Ya está. Ya has tirado todo lo que no tiene que estar en ti porque no es tuyo. Todo eso de sentirte mal. De echarte la culpa. Todo eso no es tuyo. No tiene que estar en ti. Bueno, y si te has olvidado alguna cosa no te preocupes. Porque siempre podrás tirarla más tarde a la caja. Qué bien te sientes ahora. Parece como que tu cuerpo hasta pesa menos al quitarte todas esas cosas de encima. Mira para arriba. Ha salido un sol. Un sol de un color verde. Es un sol extraño. Es precioso. Un sol verde en el cielo. Y tiene unos rayos de color verde que están llegando a ti. Puedes sentirles ya en tu piel. Siente esos rayos verdes. Te están entrando ya también por dentro del cuerpo. Qué bien te hacen sentir. Mira dentro tuyo. Donde antes estaban esos sentimientos feos que no eran tuyos. Y sentirte mal. Que no tienes por qué sentirte mal. Todas esas cosas. Todas esas cosas. Esos huecos que se han quedado se están llenando de luz verde. Qué bien se siente la luz verde dentro tuyo. Qué bien te sientes. Cada vez te sientes mejor y mejor. Porque todas esas cosas feas no son tuyas. No tienen que estar en ti. Mira. Delante tuyo hay ahora un espejo. Antes te habías mirado a espejos que estaban sucios. Y por eso a veces te veías un poco feo o fea. Y tú creías que habías hecho cosas que estaban mal. Pero la luz verde está limpiando este espejo. Y empiezas a verte cada vez mejor. Mírate. Empiezas a ver toda la luz que tienes. Mírate bien para que puedas ver la persona tan maravillosa que eres. Tienes tantas cosas bonitas, tantas cosas maravillosas dentro tuyo. Mírate bien. Mírate bien al espejo. Oseérvalas. No dejes que nadie te engañe. Eres un ser especial. Eres maravilloso, maravillosa. Mírate bien. Recuérdalo siempre. Eres una persona maravillosa. Muy, muy especial. Y ahora, despídete de tus ángeles. Si estás en la cama para dormirte, puedes quedar con ellos porque te van a acompañar. Pero si no, te despides de ellos. Y recuerda que aunque les vamos a dejar de ver, todos los ángeles siguen a tu lado. Y te quieren muchísimo. Te conocen mucho y están muy, muy orgullosos de ti. Les das un beso. Y ahora voy a contar del uno al tres. Y cuando llegue hasta el tres, si estás en la camita, ya te quedas dormido con tus ángeles. Si no, abres los ojos y te vas a sentir muy, muy bien. Uno. Dos. Ya puedes empezar a moverte un poquito más si te apetece. Tres. Abre esos preciosos ojazos. Mandamos un beso muy, muy fuerte a todos los ángeles que siempre nos cuidan y nos quieren muchísimo. Otro beso muy, muy fuerte también para todas las personas que nos quieren y que nos cuidan. Y el beso más, más fuerte de todos, para ti, recuerda que eres muy, muy especial. Muah. Namasté. Neste. Neste.